y van haciendo muchos muchos artistas en carnavales no si no canta carnavales pero y aquí tenemos un nuevo conjunto los yactas del perú carnavaleros a los yactas del perú ya con experiencia pues su vocalista pero aquí está para todo el perú otro conjunto ayacuchano que nace los yactas del perú canto andino internacional presenta a los yactas del perú el carnavalero de los andes el vino el tamirano la divertida en las 36 cuerdas con estos lindos campadores y todo el mundo bailando 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 mi gente y así recorremos por todo el perú ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escantadora! Sirena, ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena, tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena, tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena. Para todas las sirenas de Perú. Ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena, tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena, tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena. El Chico Omba, Ardice Los Andes, Edi Vaita Milano, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar. En esa calle derecha de sirena, dicen que curan matarme de sirena, sirena. Que no me maten el corazón, sirena, mañana me voy contigo, sirena. En esa calle derecha de sirena, dicen que curan matarme de sirena. En esa calle derecha de sirena, dicen que curan matarme de sirena. Que no me maten el corazón, sirena, mañana me voy contigo, sirena. Que no me maten el corazón, sirena, mañana me voy contigo, sirena. Ahora a ver, levanto la mano, solteras. Solteras, arriba, solteras, arriba. Y no mire cómo baila Edi. Púntate, puente, puente, se padece. Así se baila, en todo el Perú, con los yactas.